A Vanessa Palacios, yo quiero que por amor a Dios nos presentes de nuevo la viejoteca. Porque la cantidad de personas que necesitamos ese programa es demasiado. Dios mediante que caigan en cuenta de hacerla y como siempre se pasaba los dados a las nueve de la noche. A ver si es posible, cuéntenme. Gloriecita, te voy a decir una cosa. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos infinitos de Vanessa y nada te será negado. Cuente, cuente que eso volverá. Que le hagan llegar este mensaje a ella. Porque yo sé que yo voy a llamar a Telemedellín y no me la van a pasar a ella. Pero ella me encanta porque trabajó con el alcalde de Fico todos los cuatro años. Ella fue la periodista que caminó con él todo, todo Medellín. Y entonces ahora ese regalo que le dieron fue muy merecido. Porque es una excelente profesional también. Pero díganle que las personas mayores, allá vamos hasta de 100 años, vamos y necesitamos ese ejercicio. Y le tengo un dos por uno. Le tenemos un dos por uno. Primero nos encanta que seas tan fiel televidente de Telemedellín desde hace tantos años. Toda la vida me movió el piso. Me encanta. Pero me encantan todas las formas que han hecho. El turno organizado otra vez y ya lo he hecho porque no volverlo a hacer. Acá te esperamos. Gloria, te voy a contar algo. Gloria, pero escúchate la promoción del dos por uno que te tiene Alejandra, escúchate. La viejoteca regresa y no regresa sola. ¿Qué más viene? Regresa con Ciudad Enamorada. ¿Usted no ha escuchado? En la voz de Colombia, señor, que no es la voz de Colombia. ¿Cómo se llama? Ese señor también va a estar aquí y va a estar presentando toda esa música. Lo conozco también mucho, de Ciudad Enamorada, le salió de Telemedellín, se fue para Televira y ahora volvió a Telemedellín con su hijo. Se sabe todo el rollo, me encanta. Exactamente, como tienen el programa montado, no me sirven. Yo quiero escuchar allá y bailar. Ay, no, venga. Y aquí es lo que pido para mis piernas que se están quedando inválidas. Venga, que aquí recuperamos las piernas como sea y de verdad que nos encanta tenerte aquí, Gloria, y claro que sí. No, pero de verdad, hables con Maricita de si es posible que tengamos de nuevo. Cuenta con eso, es que es una realidad. Va a pasar, va a pasar. Hablaremos con ella, Gloria. Gracias, corazón. Chao, doña Gloria, la Virgen te acompaña. Oigan, qué buena televidente. Ay, tan hermosa. Bueno, entonces, el tipo quebrado, viviendo con los papás. Te enamoraste. Te enamoro y entonces le digo, vení, tu cuento me parece muy bacano y este cuento tiene que ser más masivo, más visible. Yo sirvo para contar historias y para hacerlas visibles en los medios, eso era lo que yo hacía. Entonces empezamos a hacer un trabajo juntos, pero esto empezó a crecer de una manera, empezó a subir en seguidores, empezamos a dar cursos, que en un momento en que dijimos, paro todo y me dedico también a finanzas emocionales, porque también ahí yo encontré un propósito. ¿Por qué? Por lo que yo viví, porque digamos, también mi historia personal fue de, mi historia era distinta, yo no estaba, yo creía que no estaba quebrada. Entonces, la primera vez, yo creía. Estabas en negación. Yo estaba en negación total, era una gastona anónima, pero no era rehabilitada. Ya soy una gastona rehabilitada, porque cuando yo fui donde él, yo le dije, pues lo primero que tengo que hacer es conocer vos, que es lo que ofrece eso, entonces voy a ir a un taller tuyo. Y me fui para un taller con mi cuadernito y puse mis entradas, mis salidas, mis deudas, yo nunca había contado realmente cuántas deudas tenía. No me hables de eso, por Dios. Es una cosa que uno se pone a pensar, ¿cuánta plata debemos y de dónde? ¿Cuánta plata debemos? Sino, ¿a qué intereses? A uno le habla antes y uno dice, a mí el banco me llamaba y me decía, doña Mónica, ¿cómo le va? Por ser tan buena clienta, esa deuda de un millón de pesos que tiene con su tarjeta de crédito, tal, ¿se la vamos a diferir a 12 cuotas? Sí, ya. Yo sí, a 24, a 24. ¿A cuánto más? Y no tenía ni idea a qué tasa era, cuántas veces estaba pagando las cosas que compraba, porque es que además era para comprar en ropa o comprar en zapatos, no era para organizarme. Cuando yo salgo del taller con Jaime, salí llorando, pero literal le dije, ¿sabes qué? Yo creía que vos estabas quebrado, pero la quebrada soy yo. Ah, ok. Entonces ahí empieza mi proceso de rehabilitación, de aprender, de ser también testimonio, y ya comenzamos a construir juntos, que también es una historia de pareja bonita, que tenemos los dos como ese propósito misional de ayudarle a las personas. Ayudarle a los demás. Sí, porque es que, mira, vivimos en una sociedad que inevitablemente necesita dinero para... Pero yo te iba a decir, con respecto a eso, nosotros, la cultura nuestra es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico, aprovechando aquí a Mayita, nos llega, nos ganamos un chance, me gané 800 mil pesos, y nosotros me decimos, ve 800 mil para ahorrar, para invertir, y nos decimos, vea, como no contamos con esto, venga, tenga su vestido para la señora. Me hiciste acordar, yo trabajaba... Ay, no, me hiciste acordar, yo trabajaba en un bar, pues, en la época de la universidad, y el señor que vendía los chicles en la entrada del bar era un bacán, y yo trabajaba en la portería, y éramos súper amigos, cuando me dice, se ganó el chance, era un viernes por la noche y se ganó el chance, el tiro la chaza, nos invitó a todos a trago, de todo, el billete era falso, ¿me entendés? Entonces, en estos días hicimos un reel justamente en nuestras redes, diciendo, yo le preguntaba a Jaime, si te ganara la lotería, ¿cómo la usarías? Y entonces él dice, bueno, si me ganara 5 mil millones de pesos, absolutamente todos los invertiría, todos, el 100% después de pagar impuestos, que son como el 30%, y ¿cómo los invertiría? Entonces, tanto en propiedad raíz, tanto en acciones, tanto... A no se nos imaginan, ese reel lleva más de un millón de reproducciones, y la cantidad de haters, de gente que está encima diciendo, amarrado, imbécil, o sea, ¿cómo se ahí va? ¡Corre! ¡Déjale, es que ni siquiera dejar un chiqui a la mujer! ¡Tacaño! Yo ya estaría con Kim Kardashian en un yate. Y entonces él responde, como, vení, mira, está demostrado estadísticamente que las personas que se ganan la lotería, el 85% de ellas a los 5 años están nuevamente quebradas, están quebradas, porque se dedican a gastar, por lo que tú dices, no nos enseñaron la cultura del ahorro, de la inversión, tenemos dichos que nos limitan, como el que tiene paluis, que tiene palielo, vida no hay sino una, y efectivamente, vida no hay sino una, y vinimos a disfrutarla, pero a disfrutarla tranquilos, y de manera responsable. Mónica, ¿cómo una persona se da cuenta que necesita este tipo de asesoría, este tipo de acompañamiento? ¿Cuáles son esas claves para entender, por fin, estoy quebrado, o tengo un problema económico muy fuerte y tengo que tomar cartas en el asunto? Mira, yo creo que la educación financiera la necesitamos todos, y ojalá fuera desde chiquitos, y eso se empieza a aprender cuando tú a tu hijo no le dices a todos sí, y mamá quiere una chocolatina, espérate un momentico, te voy a dar una chocolatina, pero si mañana tienes esa chocolatina sin comértela, te doy dos, y tú empiezas a enseñarle a postergar el deseo, es un tema que es emocional, la educación financiera la necesitamos absolutamente todos, ojalá de verdad fuera en los colegios, que cuando necesitamos ayuda, eso ya es otro cuento, cuando tienes deudas superiores a tus ingresos, cuando terminas fin de mes y a ti la plata no te alcanza, cuando tienes preguntas como, vení, es que a mí me entra, a mí que se me va el salario. Cuando te llaman y te dicen, buena señora Alejandra Lopera, y usted dio una cuelga muerto del susto, es porque ahí uno tiene problemas, pero no tenemos que tener problemas financieros para estar educándonos financieramente, al contrario, justamente, es que todo extremo es malo, digamos que en los perfiles financieros hay también el perfil del avaro, hombre, hay demasiada gente que la guarda y la guarda debajo del colchón, ¿para qué? ¿en qué momento vas a vivir? Yo creo que todos necesitamos un acompañamiento, un mentor, una asesoría, saber manejarla, saber disfrutarla, pero lo más importante, vean, les voy a hacer aquí un juego, listo, que mi marido hace. Empiece con Mayita, empiece con Mayita a ver. No, no, todos al tiempo, a ver. Todos al tiempo, les voy a decir, yo les voy a decir una cosa y ustedes dicen rápidamente lo primero que se les venga a la cabeza. Ay, Dios mío. Me encanta. Ay, Dios mío. Jesús Cristo. No quiero jugar. Sí, háganlo. Me encanta este tipo de juego. La ropa es para... ¿Mí? ¿Puede qué? La ropa es para mí. La ropa es para mí. Yo no entendí la... La ropa es para... La ropa es para... Para ponérsela. Listo. Los zapatos son para... Ponérselos. La comida es para... Comérsela. Comérsela. La plata es para... Gastársela. Gastársela. Gastar inversión. Tenemos problemas. Tenemos problemas. La plata es para hacer más dinero con ella. Sí, que la plata trabaje para uno. Que la plata trabaje para ti, no tú para conseguirla. Por ejemplo, doña Moni, si yo tengo un emprendimiento de aguacates así como los que les traje otro ya le traigo a usted, bueno. Cágalo. Venganme. Si tengo uno, yo por ejemplo como emprendedor buscaría una asesoría para que me cuenten cómo manejar los gastos y todas esas cosas. Claro, Mayita. Es que mira, el gran problema de los emprendedores, Colombia es un país de emprendedores. El 90% de nuestro tejido empresarial está constituido por empresarios, emprendedores, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa? Tú sabes cultivar aguacates o sabes hacer recetas con aguacates, pero no sabes manejar la plata. Y la mayoría de los emprendedores necesitan acompañamiento de entidades del ecosistema del emprendimiento que los asesoren en que esa plata del emprendimiento es una cuenta aparte, por ejemplo, que la plata personal. Empiezan a gastársela. Así como en la familia también. Revolver plata. Una familia es una empresa, ¿cierto? Entonces, tú y yo, ustedes ahorita que estaban con sus esposos, cada uno tiene una sociedad con su esposo y con su esposa y esa es una empresa. Ahora, ¿qué salario va a tener para sus gastos cada uno de los miembros de esa empresa? ¿Cuánto le ingresa a esa empresa? ¿Cuánto le sale? Si lo que está saliendo es más que lo que está entrando, entonces, ¿qué vamos a hacer para generar más ingresos? Y hay una cosa que aquí me parece muy importante en tema de mentalidad financiera, y es que tenemos mucha mentalidad de pobreza. Entonces, creemos que es que yo soy pobre, pobrecito de mí, que el Estado me dé. No, es que ¿cuándo va a ir uno por allá? Cuando, ah, eso es para los ricos, es que ella está hablando ahí, porque claro, toda la vida ha tenido plata. Entonces, el cuadrito en Excel sí funciona, porque es que a nosotros nos pasa mucho y es que uno dice, oíste, yo tenía plata y no sé en qué me la gasté. Me parece que eso es lo que le puede pasar a uno. Y ¿sabes qué? Yo siento que lo que más te puede escuadrar en las finanzas son los gastos hormiga, porque uno no se da cuenta la cantidad de dinero que uno gasta en el día en el chicle, en el cafecito, en el pastelito, que son cosas que yo personalmente nunca las tengo en mi presupuesto. Claro, y entonces, mira, nos tienen que invitar en estos días, o más adelante, invitan si quieren, nosotros tenemos una comedia de educación financiera. Son dos versiones, una se llama No ahorre que es boba, y la otra se llama Me la meca tiene cositas. Y el personaje principal es Manuela Lagastona Londoño, se llevaría súper bien con Mayita, pero Mayita es juiciosa. En cambio, Manuela es una gastona miedosa, y ella entra, cada que entra a cena, entra con un cafecito, con un cappuccino, con un pancito. Entonces, Jaime le hace la cuenta y le dice, ¿cuánto te gastas al día en eso? Cinco mil pesos, cinco mil, por cinco días, póngale que no se los... Cinco por cinco, veinticinco. Son cien mil pesos mensuales. Son doscientos al mes. En un año son... 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 No. Cincuenta... Sí. Pueden ver ahí mi pobreza financiera, mi pobreza en los números, la pobreza... Cien mil mensuales. O sea, vos te pones a ver y en un año son dos millones, millón y medio de pesos. Que te gastas en eso, que puedes simplemente preparar desde la casa algo que llevas, te llevas tu termo, con tu tinto para todo lado, no perdes nada. Y de una. Bueno, y ¿dónde te encontramos para que la gente te empiece a seguir ya mismo y nos tienes que prometer que vas a regresar para que hablemos mucho más de este tema? La próxima semana va a venir mi marido. Ah, perfecto, perfecto. Con él van a hablar de cómo pagar deuda rápidamente. Qué felicidad. Arroba finanzas.emocionales. Arroba finanzas.emocionales. Vale. Ahí tenemos mucho contenido gratuito, tenemos podcast, o sea, no se necesita demasiado dinero para empezar a organizarse, es solamente cuestión de querer hacerlo. Tu esposo no vino hoy porque estaba comprándose el cafecito de los 50 mil meses al mes. Está perfecto. No, él está por allá pensando en preparando clases porque también pues damos cursos y eso. Mónica, gracias por estar con nosotros, nos encantaría que regresaras al programa porque de verdad que todos necesitamos educación financiera y mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. También tomando el año.